El Departamento de Policía Valle se permite informar que el día de hoy, 6 de octubre del 2024 en zona urbana del municipio de Florida, dentro de una vivienda, se produce un hecho de violencia intrafamiliar, en el cual un hombre agrede a su compañera sentimental y asimismo a sus dos hijastros de 2 y 4 años de edad. Estos últimos se remiten a Centro Médico de forma inmediata. Es de notar que la Policía Nacional llega oportunamente a la vivienda con el objeto de capturar a esta persona por estas lesiones causadas a los menores. Pero la ciudadanía, exaltados por lo sucedido, impedían que la policía capturara a esta persona. Y así mismo generaron lanzamiento de artefactos contundentes en contra de los uniformados, pero al final la policía logra capturarlo y iniciar el proceso de judicialización para colocar este sindicado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que en las próximas horas definirán su situación judicial. Invitamos a la comunidad a denunciarle a la policía a nuestra línea púrpura 317-648-8146, cualquier hecho de violencia intrafamiliar. ¿Dónde es esto? ¿Dónde estamos?